hola qué tal amigos soy el alumno del canal de maestría informática español bienvenidos a una nueva clase de nuevo y vamos con herramienta muy importante de word en cualquier versión cualquier versión cualquier año de word de office hoy veremos a cómo cambiar estas opciones que vienen aquí por default que son el guardar lo que es la acción de de rehacer escritura y y deshacer o vale cuando le pones que se borra lo que estaba atrás y algo que se que se quita bueno eso aquí lo puedes tú cuando te equivocaste cuando borras algo sin querer aquí lo manipuló rápidamente no pero supongamos que tú quieres agregar o cambiar algunos que no es de tu utilidad o agregar otros tienes que ir a la opción de archivo sí y tienes que donde dice opciones en general tienes que ir a la opción de dice barra de herramientas de acceso rápido esas son las tres opciones de acceso rápido guardar hacer y rehacer las que me acabo de mencionar supongamos que quieres agregar tú la de la de copiar por la que tú seas si le vas a seleccionar le vas a agregar y aparece ya la de copiar si le hacen aceptar y vemos cómo aparece la opción ya de copiar supongamos seleccionas algo ya se se permite aquí la opción de copiar si tú puedes agregar las que tú las que tú quieras y si pone se van a ir poniendo hacia acá tú puedes agregar la que tú considero solamente la selección a la agrega le das igual en aceptar y ahí se van agregando todas las que tú pones supongamos que quieres quitar alguna tú las selecciones de este lado supongamos que quieres quitar la de la de pegar le hacen aceptar y ya se quita sí quiere quitar también la de copiar igual le hacen quitar y se va muy bien ya darle a aceptar van a desaparecer y bueno en este caso ya aparece la opción tal y como como estaba obviamente recomendable que ahí tengas agregadas las opciones que más utilizas para que lo hagas los cambios rápidos en word y trabajes de la manera más óptima posible espero que esté muy bien de saludos humanas de informática de español ánimo y que sean de lo mejor hasta próximos vídeos